Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. El público explota en llamadas. Dice Pingo 87. Rocío le ganó a todas. Súper elegante. La escenografía de Laura está chafa. La de Carmen parece un foro de Laura Pico con esos colores. También dice que se nota distinto el formato, que trae más vibras de conciliar que de exponer problemas y ella se ve muy preparada. Octavio Jardínez dice, dejen hablar a Joelito porque a él no le gustó acércate a Rocío. Ándale, Joelito, di lo que tú quieras. A ver, bueno, yo nada más. Luego creen que te censuro. Se me hacía más de lo mismo. No, de hecho no me censuran. Se me hacía más de lo mismo. Y pues un programa muy tranquilo. Sí, a Rocío en una actitud muy conciliadora entre la madre y sus hijas. Y que por cierto, vi por ahí que empezó a circular una imagen donde comparaban a una de las panelistas. Como que le buscaron una foto de archivo, no sé de dónde la hayan sacado, pero empezaron allá a decir que esa panelista había estado también en uno de los programas de la tercera en discordia. Hasta donde yo me pudieron describir la fotografía antigua de la panelista. Era básicamente una foto de su cara, pero no tenía alguna señal de que estuviera, por ejemplo, en el foro de la tercera en discordia, ¿no? Entonces también es importante señalarlo. Ya estoy buscando, ya sabes que soy muy morboso. Y entonces estoy buscando ya los videos de la tercera en discordia para saber si es cierto o no. Pero de momento la verdad es que no hay ninguna prueba como tal. Una prueba fehaciente no la hay. Pero eso como es un tipo de familias y de personas que les gusta ser exhibidos, ¿no? Porque no cualquiera un tipo de historia. Claro, claro. Sí, también es cierto. Sandy Lex dice, Carmen Muñoz cometió el peor error a Arisa Televisa. Yo la conocí en Azteca y vean dónde está. Se fue por un espejismo a Televisa y ahora está enlatada en cable dejando la TV abierta. Son jugadas de las empresas y no la beneficiaron. Eso dice Sandy. Octavio dice, ¿cómo le fue a la voz Kids? Estuvo lento y desangelado el estreno. Solo los hijos de Montaner levantaron el evento. Se ve que ya tienen experiencia. Ustedes lo vieron. En un momento vemos la audiencia con mucho gusto y comentamos sobre la voz Kids. Porque hay cosas bien interesantes en las audiencias del día de ayer. Y también nos dicen que Manelic está confirmada para Las Estrellas Bailan el Hoy. Dice la chusca desempleada. Pero además la chusca desempleada con su tradicional jiribilla pone, creo que el tío Rafa dejará de ver Venga la Alegría y ahora verá hoy. Ay, qué malos no creen. A ver, Flor Rubio, quiero tu reacción en este momento a esa previsión. Pues es que mi marido es fan de Acapulco Shore y ya sabemos de dónde egresó Manelic. Pero de todas maneras, yo pienso que seguirá viendo Venga la Alegría. Aunque a veces, a veces haga zapping, ¿verdad, mi Gabo? Yo también opino lo mismo, pero creo que Manelic baila muy padre y sí va a ser una contrincante muy fuerte. ¿Pero baila estructurado o baila padre en el antro? Porque también bailar estructurado tiene su magia, ¿eh? No, de hecho, ella empezó siendo bailarina de chica nocturna. Claro, la tiene muy bien, pues su cuerpo es muy flexible, hace pole dance y así, telas y split y todo. Ajá. Es una chica como tú, Lin May, como tú, Lin May, Gabo. ¿Y a quién más confirmaron, sabes cuál? Raúl Magaña. Esta mañana a Raúl Magaña es el nuevo confirmado. Y así como bailas el amor, prefiero ser virgen Raúl Magaña, ¿eh? Pues dale una oportunidad, hombre, dale chance. No está mal, no me parece mal ni Manelic ni Raúl. ¿Mandé? Ella estuvo en un reality de baile, acuérdense, baila horrible. Ay, perdón. Bueno, pero todos merecen trabajar, hombre. Y sabes que me da mucho gusto porque sí, hace tiempo no veía a Raúl en algún proyecto, en alguna televisora grande. Entonces, qué bueno que nuevamente le dieron llamado. Sí, francamente, yo creo que algo muy bueno que tienen estos realities es que le están dando trabajo a gente que no tiene un trabajo de fijo, de plantas. Y se fijan, cada vez hay menos trabajos fijos en la televisión. Son realmente muy pocos. Entonces, los realities le dan la oportunidad a ciertas personas que igual no son las personalidades más importantes, ni de Televisa, ni de TV Azteca, pero que sí son conocidos y que tienen la oportunidad de tener un trabajo bien remunerado durante algunas semanas. Y eso está padre. Entonces, yo veo bien a Manelic y veo bien a Raúl Magaña para las estrellas bailan en hoy. ¿Saben a quién me gustaría ver ahí en ese concurso? Que entiendo que probablemente por temas de salud no pueda, pero a Marta Guzmán, la pasadita, me encantaría verla por ahí, fíjate. Creo que sería un buen elemento. Pero está en imagen, ¿no? Bueno, está en imagen y en multimedia. Acuérdate que ella dobletea. Ah, no sabía eso. Sí, está en imagen y en el chismorreo, que es el programa de Fabián Lavalle. ¿Qué supone? ¿No contaste qué? Ah, bueno, ella tiene cáncer. Ella en este momento está en un proceso de quimios. ¿Marta? Sí, Marta. ¿Por qué? Y entonces tiene cáncer. No recuerdo exactamente dónde le dio el cáncer, pero sí se lo detectaron hace ya algunos meses y ahorita está en un tratamiento y, bueno, hay días en los que sí se presenta y días en los que está ausente. Dice que es una enfermedad, pues, que de pronto, bueno, el tema de las quimios, obviamente, te baja un poco el tema de las defensas. La pasas mal de repente, pero cuando se siente mejor, se incorpora rápidamente a los programas. Fíjate que no lo sabía. No lo sabía. Me da mucha pena. Ojalá esté bien. ¿No? Es una enfermedad muy agresiva. Y le abrazamos acá. Ojalá que se recupere pronto, pronto, pronto. Y sí me encantaría verla. Ahí las estrellas bailan en hoy. No, Joelito. Ahorita mejor me gustaría verla sana. Déjate el... Bueno, eso es lo primero, claro. Créeme que una persona con cáncer, hermano, los dolores son tan fuertes, el desgaste, o sea, el desgaste físico, las quimioterapias, o sea, te quitan muchas defensas. Sí. No, 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 no hay manera de que una persona sí participe. Más bien que se recupere, que le eche todas las ganas. Ella es una mujer inteligente, preparada, simpática, talentosa, que le ha tocado tener un carácter complicado también, ¿no? Por eso muchos dicen, muchas veces dicen los doctores, que uno nunca debe de quedarse en el estómago, más bien de quedarte con las cosas en el estómago. Y Marta siempre ha sido una mujer como que se queda con las cosas. Y no sé, no soy doctor, pero sí creo en esta teoría de que a veces las emociones uno tiene que expresarlas, decirlas, aunque digas, ay, la cajetíe, a que te las tragues, porque muchas veces eso te genera, pues, ese tipo de problemas de salud, ¿no? Claro, todas las emociones se reflejan en el estado de tu cuerpo, ¿no? A través de enfermedades o del bienestar también. Claro, oigan, por cierto, hoy Adela Micha presenta la nueva programación, hay alfombra roja, ¿te toca eso, Gabo? La alfombra de la saga. Y a las siete y media. Bueno, va a presentar nueva programación y estoy viendo que, bueno, es ya súper amiga de Maca. Fíjense, los programas son Saga Live, que es lo que ya le conocemos, ¿no? Que hace como un en vivo con personalidades y demás. Otro va a ser Adela La Entrevista, que también es como muy clásico de Adela. Otro programa lo va a conducir El Burro Van Ranking, que se llama Saga Foot, un programa en streaming hablando de fútbol. Hay otro que van a ser Maca Carriedo y Pierangelo, que es como una sátira de Carmen Aristegui y Carlos Loret. Se va a llamar Chi Aristegui y Loare. Y van a dar noticias, pero en tono de sátira, con humor y reverencia. Y otro programa también de la saga es La Macanota Show, con Maca Carriedo otra vez, que va a reunir a todos los personajes virales en un solo programa. Es decir, Maca va a tener dos programas en la saga, El Burro Van Ranking 1 y Adela otros dos programas. No sabía que fueran tan, tan, tan amigas. Han hecho una muy buena mancuerna y además el público le ha respondido a Maca. Pues yo creo que después de Adela, en todo el canal, en toda la empresa de Adela, el personaje más popular es justamente Maca. Tiene muchos seguidores, ¿eh? Y a la gente le gusta mucho verlas juntas, esa mancuerna. Siempre la pide. Fíjate que a mí Maca me caía muy mal. ¿Te acuerdas cuando yo no la soportaba en Radio Fórmula? Ajá. Y luego terminó cayéndome bien. Alguna vez platicamos. Cosa rara en ti, ¿verdad? Nunca te pasa, Gabo. Digo, no es mi íntima amiga, pero algo que admiro de ella es ver que, pues, es una chava que le ha venido picando y siendo ella auténtica. Y aparte está enamorada de Paola Gómez, esta actriz de comedia musical, tiene una relación bien padre. E incluso creo que hasta ya están planeando casarse. O sea, me encanta, me encanta verla. Y creo que justamente se refleja esa Maca actualmente. Porque la Maca de que entró, que tenía mucho miedo a ser lo que ella era, lo reflejaba en sus programas, ¿no? Y cuando alguien le escribía algo relacionado a su vida sexual, se enojaba. Y hoy en día, la mujer ligera como pez en el agua. Y eso me encanta, de verdad. Se ven muy bien. Yo al revés, fíjate, yo siento que era como mucho más espontánea antes. Conmigo no ha sido nada gentil en este nuevo estilo y en estos nuevos medios. Entonces, digo, no es que me caiga mal, pero me parece que es muy poco gentil. Sin embargo, pues, qué bueno que les vaya bien. Y esta noche yo creo que va a haber mucha nota, ¿no? Porque Adela Micha reúne, reúne mucha gente. Van a llegar muchas celebridades y es Adela Micha y su invitado. Y gracias por participar. Qué bueno. Yo creo lo mismo, Gabo. Ay, qué amargados están últimamente. Vámonos a la pausa. Ya volvemos. No se vayan. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Si me permiten, vamos a hacer un paréntesis para darle la bienvenida a un guapo de guapos. Nos encanta que venga nuestro programa y ojalá nos herede algo este muchachón a quien vemos todas las noches en La Herencia. Bienvenido, Emanuel Palomares. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola. 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 En todo ese público que nos escucha. Estoy contento de venir a saludarlos. Hola. Hola. Ya tenías haciéndote el rogar mucho que va a entrar Emanuel y no entraba. Que va a entrar Emanuel y no entraba, pues digo, muchacho. Sí, sí. Por aquí estamos contentos con La Herencia. Telenovela con mucho drama, como nos gusta, con esos conflictos. Ahora sí que de familia, que desatan. Ay, todas estas emociones que llevan al extremo. El amor, pero el odio, pero el rencor. Y pues a la gente le está gustando, que es lo importante. ¿Siguen grabando, Emanuel? Así es. Estamos en grabaciones desde diciembre del año pasado y seguimos a full. Ha sido un trabajo arduo, meses de horas, de ahora sí manejar personajes muy profundos, porque eso, sí les confieso, ha sido agotador, pero rico a la vez, porque son problemáticas muy densas, muy profundas que se manejan. Tú eres el hijo, eres el hermano bueno, ¿no? El alma, el alma positiva, el espíritu bondadoso de esta familia de hombres con muy diversas personalidades. Me gustaría decirte que sí, pero no. Mi personaje está lleno de odio y de rencor. Entonces, ha trabajado con eso desde chico. Si bien es cierto, es justo y lucha por su gracia, que ahí sí estoy de acuerdo, maneja un trauma emocional y psicológico, que es lo que lo complejiza y me encanta. Porque hay algo oculto detrás de la muerte de su papá, donde él estuvo en el accidente, y es una culpa que él viene cargando por ahí, importante. Y además, está enamorado, ¿no? Él quiere casarse, pero empiezan a salir destellos de un hombre machista. Sabemos la importancia de ese tema hoy en día y siempre. Y bueno, es lo que hace un personaje complejo. Tiene momentos buenos y momentos no tan buenos. Que yo me quedé en eso, justamente, ¿no? En el planteamiento de la novela, en donde te toca a ti vivir justamente la muerte del padre, ¿no? En medio de mucho odio, en medio de muchas envidias. Pero tú arrancas la novela siendo un espíritu bueno. Ah, sí, que se vuelve oscuro. En lugares bien difíciles y que me han sido un reto. Un reto de esos que nos gusta, generalizo como actores. Pero que sí ha sido manejar un odio. Por ejemplo, odia, pero cuando te digo odio, es que en mi vida me había tocado interpretar algo con tanto odio. Es a los personajes de Elizabeth Álvarez y de Michelle Renaud. Madre, hija, escuela. Entonces, les hace la vida imposible. Bueno, pero con justa razón, porque llegan a quererse quedar con todo lo que es de la familia, ¿no? Y estas, por más que sea hija, viene de lejos. Claro que sí. Ya ves todo lo que causa el amor y el amor. No, bueno, por completo. Lo están disfrutando, Emanuel. Es una telenovela que tiene muchos nombres importantes. Ustedes mismos al interior de la familia. O sea, ¿puede haber como una competencia entre ustedes fuera del set? Porque todos son jóvenes, son exitosos, son guapos. ¿Cómo manejan la parte de los egos? Créeme que cuando empezamos, yo quiero pensar que de parte de todos teníamos la misma incógnita, ¿no? ¿Cómo va a ser esto, no? Cinco, ahora sí que hay compañeros de edades similares, con objetivos bastante iguales. Entonces, ¿cómo se va a manejar? Y para buena sorpresa de todos, y para mí también, ha sido pasarla muy bien en las grabaciones. Nos morimos de risa en los ensayos. A veces tenemos que de repente parar porque, ¿sabes? Hay que soltar tanta emoción fuerte y relajar. He podido conocer a compañeros que ahí están al pie del cañón trabajando, profesionales. Y qué rico se hacen los días así, como cualquier trabajo. Lo que quieres decir, y amenizar con tu equipo, con tu grupo. Y aquí ha sido, por fortuna, esa la respuesta y la hemos pasado muy bien. ¿Cuántos años tienes ya viviendo en México, Emanuel? Son felices nueve años ya, paisana, paisanos, porque ya mexicanos. No me digas, ¿tanto es el cariño a México? Bueno, es que México te ha dado mucho trabajo, sonrisas, te ha recibido con mucho afecto, ¿no? México me ha dado futuro, y yo creo que son palabras muy fuertes, letras y palabras, porque lo agradeces como joven, y yo estoy eternamente agradecido con el amor que me ha dado la gente. Es un cariño que cómo se paga, no más que con trabajo y agradecimiento. Y además de amar el país y saber que aquí es, que aquí estoy, y que aquí sigo trabajando y haciendo lo que me gusta, o sea, como es la herencia, que la estamos viendo del único viernes, hasta las 8 y 30. Oye, ¿y tienes todavía afectos en Venezuela, familia, o ya te los has traído a todos para acá? ¿Cómo ha evolucionado esa parte de tu vida? Tengo a la mayoría de mi familia en Venezuela. Ha sido complejo, por supuesto, porque la distancia es una cosa que aprendes a vivir con eso. Pero en mi caso ha sido positivo en el sentido de que yo veo un crecimiento personal haciendo lo que me gusta y nunca me arrepentiré de eso. Han venido mis padres de visita, por supuesto, y así van, paseándose. Yo soy el que no regresa a Venezuela hace muchos años, también extraño ver a todos los demás. Pero tiempo al tiempo, y yo creo que todo llega en su momento, y espero que ese momento venga pronto. ¿Y por qué no has regresado? ¿Por exceso de trabajo o por falta de ganas? No, falta de ganas, por supuesto que no. Muero por ir y abrazar a mi abuela, y a mis tíos, y a mis primos. Ha habido mucho trabajo, bendito Dios. Pero también la situación que ha vivido el país hace muchos años. Me atrevo a decir que este año quizá ha habido una adaptación a esta cosa rara que lleva tantos años ya. Y eso hace de repente que se vuelva un país más turístico otra vez. Que veo que mucha gente ahora va de nuevo a pasear a Venezuela. Pero ciertamente las cosas no están bien todavía. Y yo lo sé porque tengo a mi gente allá, ¿sabes? Ahora sí que una voz ahí de primera. Y sé que tengo ganas, pero todo es un momento. Por lo pronto yo estoy aquí muy contento y deseando que mis padres vengan a visitarme este año por aquí. Porque además no has parado. O sea, de pronto es un proyecto tras otro, Emanuel. Y ya son años de conocerte. Y tú siempre me has dado mucho cariño, Flor. Así es. Yo aquí he estado trabajando, haciendo muchas cosas. Porque no solo han sido telenovelas, sino proyectos reality. Desde el último que hice fue La Máscara, que me divertí muchísimo. He podido hacer Mira Quién Baila en su momento también. Y ahora con el personaje que te platicaba, que es Simón del Monte, también me siento afortunado porque he podido hacer dentro de la misma empresa cosas tan distintas. Y creo que soy un actor afortunado por eso. Porque muchas veces sabemos que te encasilla muy fácil. Y yo te he tocado de cristianos hasta buenos, hasta personajes como ahora con problemas psicológicos, de repente de baja clase o también millonarios. Entonces he podido hacer un rango del cual, cierto, mucha fortuna como actor. Porque toco distintos lugares y me demuestro a mí mismo de lo que soy capaz. Y luego la gente ve eso. Y se ha armado una conexión hermosa, de verdad. Emanuel, buenas tardes, bienvenido. A ti, justamente por esa diversidad de proyectos que has tenido, ¿en qué tipo de telenovela te gusta más participar? ¿En esta, por ejemplo, que es probablemente un formato más tradicional, más clásico o, por ejemplo, en una saga como Vencer, que es más innovadora, con quizás temas un poco más actuales? ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? Me gusta mucho tu pregunta, gracias. Pues la verdad es que me he disfrutado todas, ciertamente. Vencer, te hablo de una franquicia que me parece fenomenal por el mensaje que envía, por el mensaje social, porque toca temas importantes para nuestras mujeres, para los jóvenes y para todos en general. Entonces, Vencer para mí tiene un cariño y un afecto especial por eso, porque además fue el proyecto que me dio la oportunidad de ser unos hermanos gemelos. Así que eso lo llevaré en mi corazón por siempre. Ahora sí que el bueno, bueno y el malo, malo en un proyecto de primera. Y también te hablo ahora en este tono, que es un conflicto más tradicional, donde he podido seguir aprendiendo y donde vamos al melodrama puro, ¿sabes? A buscar esa esencia del conflicto que sabemos que a nuestra gente le gusta, porque las telenovelas son nuestras y porque es algo que sabemos hacer perfecto. Entonces, me llevo bien en ambos lugares. Yo creo que cada personaje es una oportunidad de mostrarte de qué estás hecho, de qué has aprendido, de qué quieres aprender. Y por ahí, digo, no me han preguntado, pero también hablando de esta diversidad de proyectos, viene algo de comedia que voy a hacer, una participación especial, ya luego les cuento con detalles, pero que me tiene contento, porque ahora sí que jamás me ha tocado hacer algo así en comedia un poco más característica. y me alegra, me alegra, me alegra, abriéndose oportunidades para retarme a mí mismo y seguir creciendo, porque de eso se trata, yo creo, el trabajo. ¿A qué proyecto de comedia vas, Manuel, ya di, no? No puedo, no puedo, pero... Solo estamos nosotros, solo estamos nosotros, cuéntanos. Me encantaría, pero les voy a decir pronto, pero lo que voy con esto es esas oportunidades, ¿sabes? Que sé que llegan para seguir a aprender. Y qué rico es seguir evolucionando, porque también se va a equivocarse y tener aciertos. Entonces, yo ando en ese camino, en mi México querido, aquí con ustedes, contento. ¿Hasta cuándo, Larencia? ¿Hasta cuándo graban? Estamos aproximadamente grabando un mes más y al aire vamos a estar hasta julio. Así que los conflictos continúan en la pantalla chica. 8 y 30 por las estrellas. 8 y 30 por las estrellas, estaremos muy pendientes. Emanuel, gracias por conectar. Hay mucha gente que te quiere en este país, tienes muchos fans. Siempre que estás con nosotros, la gente está contenta y estaremos muy pendientes de la herencia. Ya perdona, Sara, ya perdona, Sara, Simón. No, no sé, eso está por verse. Pero aprovecho de agradecer, dando abrazos, besos. Gracias a tu equipo por el cariño, siempre. Y al público que nos ve, que nos escucha, gracias. Los esperamos en la herencia. 8 y 30 por las estrellas. Ahí está la invitación, Emanuel Palomares, con nosotros. Te abrazamos a la distancia. Gracias, Emanuel. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Regresamos, hay más Fórmula Espectacular. No se vale. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y les tenemos noticias morbosas sobre Rocío, Laura, Imagen y Televisión Azteca. ¿Qué está pasando ahora en la televisión, Joel? Oye, rarísimo porque resulta que ahorita, zapeando, le cambio a Imagen TV y resulta que ya está al aire Rocío Sánchez Azuada, que ayer, según yo, empezó alrededor de las 5.20, más o menos, y hoy resulta que ya son 4 y media y ya está al aire y otra vez, sin aviso, pues ya no entendí, Flor. No sé qué está pasando en Imagen, pero me queda muy claro que están vueltos locos y están cambiando de estrategia, pues prácticamente día tras día y a ver a dónde llega, porque también recordemos que el público es de hábitos. Es bien importante formar el hábito y pues nada más se los recuerdo a la gente de programación de Imagen TV. Sí, pero están enojados y te digo, lo que quieren es sobreexponer a Rocío en su pantalla para que cuando llegue la hora de Rocío en Azteca esté sobreexpuesta, pero no me parece una buena estrategia porque ya el público sabe que es un programa grabado y van a seguir a Rocío en el programa en vivo, pero por lo pronto afectan a su propia pantalla con un personaje que ya no está con ellos, a otra cosa, Mariposa, tienen a Laura Bozzo, que también es muy buena y da mucho rating, mejor que la exploten a ella y Gustavo Adolfo le va muy bien y es muy bueno haciendo espectáculos. No sé, me parece que es una cosa bien errónea, pero bueno, mañana volvemos a analizar las audiencias, ¿les parece? Raro lo que está pasando. Mañana volvemos a checar, sí, bastante raro. Y rapidísimo te cuento, Ventaneando acaba de confirmar o de reconfirmar, no lo sé, a los coaches de la siguiente temporada de La Voz Azteca, es decir, la que se transmitirá una vez termine La Voz Kids. Y pues te cuento, es David Bisbal, el dueto Hash, repite Joss Favela, que ahora lo vemos en la edición Kids, y también, bueno, pues la que ya hemos dicho y la que todo el mundo ha dicho también, Yuridia. Efectivamente, que ya están grabando desde hace un par de semanas quizá, allá en las instalaciones de Azteca Tlalpan. Yo por un momento pensé que Yatra sí entraba por la pista que tú nos diste. Yo también me ilusioné. Porque Gabo nos dijo, los que han visto en el aeropuerto, ya lo único que vimos de incógnito en el aeropuerto fue a Yatra, pero no, en lugar de Yatra es Joss Favela. Ya lo de Yuridia, lo de Hash y lo de David Bisbal ya lo sabíamos. Yo tenía duda del cuarto coach, pero no, repite Joss Favela, porque tú me hiciste dudar, mi Gabo. Yo les había dicho desde hace mucho tiempo que era David Bisbal. Ajá. David Bisbal, pero hace, que hasta, inclusive dijimos que ya había participado en Televisa, y yo les dije que él tuvo una participación Azteca en algo, en un especial, y yo les dije que estaban en conversaciones para que él fuera coach de esta nueva edición. Sí, sí buscaron allá atrás, sí estuvieron en negociaciones, y nos salió por la gira que ahorita está haciendo Yatra. Esa es la neta del planeta. Fuente, Gus Rincón, manager de Yatra. Pues, mira. Qué lástima, pero bueno. Yo creo que esta nueva generación de coaches, que va a entrar inmediatamente después de la Voskits, o sea, se ligan las dos temporadas. Acuérdense que la Voskits es una temporada breve, es corta. No se esperen una temporada larga, me parece que son cinco semanas, de la Voskits, y terminando la Voskits, llegan los coaches de la Voskits. Me parece que con el solo hecho de que esté Yuridia, va a generar una gran empatía, sobre todo al público, que es público nicho de TV Azteca, ¿no? El público nicho de TV Azteca tenía muchas ganas de ver a Yuridia, y por fin se les va a hacer volverla a ver en la pantalla de Televisión Azteca. A mí me encanta la idea. La verdad es que sí estoy como muy emocionado por ver qué es lo que va a pasar con esta guapa sonorense. Pero Yuridia en La Borrachera es muy buena onda, es muy cool. Ojalá que así sea, ojalá que la producción le darte a copita para que ande súper buena onda. Deja de promover el alcoholismo, por favor. Que por cierto, ahora que ya se saben los nombres de los coaches, les cuento que a mí me toca entrevistarlos la próxima semana, así que ya les, como ya se saben los nombres, ya les podría adelantar tantito, ¿no? De la química y de lo que yo perciba ahora que esté con ellos la próxima semana, pues ya les estaré contando cuando tenga mi primer encuentro con los coaches de La Voz. Pero bueno, vamos contigo, Joel. ¿Tienes información nueva? Sí, de los ricos también lloran porque en el capítulo de ayer, que está en su, me parece que ante penúltima semana, esta telenovela, pues ya en el capítulo de ayer murió el gran villano, que es León, interpretado por Víctor González. Murió como me parece que tenía que ser a manos de la otra gran villana, Soraya Montenegro. Y entonces, pues, básicamente fue un capítulo donde se descubrieron varias verdades respecto a León, a este personaje, como por ejemplo el hecho de que siempre había estado enamorado de Daniela Alejandra Barros, la mujer de don Alberto. Como por ejemplo que había engañado toda la vida, todos esos años a Elena, a Cela Robinson, diciéndole que la amaba, cuando en realidad estaba amando y perdiendo la razón por Daniela. Como por ejemplo que sí tenía papá, pero que se avergonzaba de él. Y entonces, pues bueno, en fin, muchas situaciones. Y finalmente, pues ayer se dio la muerte de este personaje. ¿Cómo fue la muerte? Bueno, básicamente Soraya lo golpea con una... Están en el departamento de este villano de León. Lo golpea a ella con una escultura. Entonces, él parece que muere en automático. Lo mata tal cual, cae al piso y pues lo... Lo amarra, lo ata, lo lleva arrastrando por todo el departamento hasta un balcón, lo carga, ¿verdad? Y lo avienta al vacío. Supongo que para simular un suicidio, ¿verdad? Entonces, eso, todo eso lo vimos ayer. En eso terminó el capítulo. Y justamente platicamos esta mañana con Víctor González, que nos cuenta cómo fueron desarrollando esta escena tan complicada. Porque para grabar toda esta secuencia, que en pantalla estuvo probablemente cinco minutos, quizás un poquito menos, bueno, pues se tomaron tres días. Tres días fueron los que estuvieron trabajando y es Víctor González el que nos platica los detalles detrás de cámaras de esta escena. Adelante. Sí, son tres días. Dos días arriba, un día abajo en la calle, que eso va a salir hoy al aire. Son escenas complicadas. Te digo, a pesar de que había stunt, pero una escena aparte, por ejemplo, donde me avienta del balcón, pues había que ensayar. Finalmente estábamos en un quinto piso, que son como un décimo piso. La escena que me jala Soraya también no fue fácil. Obviamente peso del doble que ella. Pero son escenas que se ensayan, se marcan en un principio, pues es como una coreografía. Se van marcando lo del golpe. Hay escenas que te platicas la vez pasada. Ahora utilizamos lentes. En algunos lentes, si la toma es cerrada, ahí a lo mejor nos piden, no, aquí sí tiene que verse, que te pega. A lo mejor en la toma abierta, no. Entonces, el director la tiene muy clara, que es Pavel. Pavel nos dirigió a escena, uno de los directores de la novela. La tenía muy clara en la cabeza. Entonces, él a la hora de explicarnos, nos sabía explicar bien, perfectamente lo que quería. Quiero en este cuadro ver esto, en este cuadro ver lo otro. Fue cansado para ella. Yo ahí tenía que estar de muertito y darle como puedas, ojos cerrados, nada más no respires, ¿no? Pero ella sí, evidentemente, se truquea para que yo la, de alguna manera la ayude, pero no se tiene que ver que mi cuerpo se mueve, tiene un peso muerto. Entonces, en algunas partes, sí tenía ella que lidiar con todo mi peso, subirme al balcón, pero aparte ya venía ahí de una jalada de que le jaló todo el departamento. Entonces, para ella fue un trabajo extra, también que se le aplaude y se le agradece. No sé si acabó a Dolorida, pero seguramente, aunque hace ejercicio, esto fue algo extra. ¿Qué tal? Con lo bien que me cae Víctor, pero ya le tocó, ¿verdad, Joel? Ya le tocó. Pues ya, finalmente le, le correspondía. Él mismo me platicaba que a él probablemente le hubiera gustado que al final, su personaje pagara sus culpas, probablemente metiéndole un rato a la cárcel o algo, un dolor más duradero, ¿no? Que probablemente este fue un final generoso para todas las villanías que hizo este personaje, pero pues bueno, ya, ya fue parte de Flor y ya pronto, pues la transición de Los Ricos También Lloran, pasarán 18 años en la historia y pues bueno, ahí sigue. El 13 de mayo, repito, es el final de esta telenovela. No, y decir también que van en primer lugar, ¿no? O sea, se lograron colocar en primer lugar. Ayer, por cierto, que pues promediaron casi 3.6 millones de encendidos, entonces pues fue un número, un número alto, yo creo que de los más altos que les he visto durante las últimas semanas. vámonos a una pausa, porque creo que ya tengo la pausa, dime ingeniero el tiempo y al regreso el resto de las audiencias, ¿no? Porque nada más vimos las audiencias que tenían que ver con Laura Bozo y con Rocío, pero yo noto como cifras interesantes que podemos analizar hacia el final del programa, Joel, con respecto a los programas de espectáculos, con respecto a los matutinos, noto ahí unas cifras raras. Debe haber preocupación, ¿eh? Pues no sé, a ver, a ver qué pasa, pero al regresar lo checamos por supuesto con mayor calma. Efectivamente, ¿algo que vender, Gabo? O ya nos vamos a la pausa comercial, porque te oigo como en ultratumba, cuando Gabo quiere hablar oigo como la ultratumba y ya luego oigo a Gabo. Ay, ajá. Bueno, vámonos a la pausa, ingeniero Iván y regresamos a la recta final, no se vayan. Amo esta canción de David Bisbal, ingeniero, gracias por levantarnos el ánimo ya en nuestra recta final, casi las cinco de la tarde y nosotros estamos por cerrar el programa, pero tenemos audiencias, están listos, Gabriel, Rafael, Joel, Iván, todos. Venga. Bueno, ahí voy escuchando sus comentarios. Vamos a empezar con las noticias. Estas son del día de ayer, cortesía de Joel. Al aire con Paola, 618 mil personas, hechos aquí entre nos, 361 mil y de Pisa y Corre, 256 mil, Joel. Bueno, aquí en términos generales, una recuperación, yo creo que del 10, 20% probablemente, en todos, en los tres noticieros, a comparación de los que vimos la semana pasada, que estaban, sí, muy bajitos, claro, me imagino que es por el regreso a la vida rutinaria. Efectivamente, y ahí les va la primera sorpresa, en los matutinos, el programa hoy apenas marca la cifra de 655, 57 mil personas, y digo apenas, porque normalmente están en el millón, ¿no? Y aquí registran 650 mil, 57 mil, perdón, venga la alegría, en su primera hora, 525 mil, en su segunda hora, 576 mil, y en su tercera hora, 475 mil, y sale el sol, en su primer segmento, 177 mil, y en su segundo segmento, 135 mil, Joel. Bueno, pues sí, aquí me llama la atención el caso de hoy, porque estamos hablando de que, de Paola al programa hoy, pues la audiencia crece 40 mil, 40 mil encendidos, básicamente es realmente un número bajo, la semana pasada, ellos tuvieron uno de los días, 750 mil encendidos, ¿no? No sé qué pasó ayer en hoy, pero bueno, focos rojos, como siempre digo en estos casos, foquito rojos, yo creo que la próxima semana, se les levantará la audiencia, con el concurso de baile, y yo creo que, focos rojos todavía, más encendidos, más intensos, en sale el sol, en esa segunda hora, que sabemos que la segunda hora, de por sí, es complicada para ellos, la audiencia siempre se les baja, pero ahora sí, 130 y tantos mil encendidos, Flor, híjole, sí estaría preocupándome, si fuera el productor, de ese programa. Claro, y esto, esto por ejemplo, en Televisa, el bajón de hoy, afecta, cuéntamelo ya, que registra, 596 mil personas, y en grupo imagen, curiosamente, lejos de afectar, qué chulada levanta, levanta a 233 mil personas, eso también es interesante marcarlo. Sí, ese es el ritmo que regularmente siguen, cuéntamelo ya, regularmente tiene una audiencia menor, a la del programa hoy, en automático, de un bloque a otro, bajan los encendidos, y en el caso de qué chulada, van varias semanas, qué es ese comportamiento, qué chulada tiene mayor audiencia, que la segunda hora, de sale el sol, Flor. Los programas de espectáculos, Ventaneando, registró 636 mil personas, y de primera mano, 514 mil, pero estoy casi segura, que todo este rating, no es nada más de primera mano, porque arrancaron antes, con Rocío Sánchez Azuara, aún así, y si sí es de ellos el rating, es bastante alto, Joel. Yo creo que es un gran número, yo tenía varios días, varias semanas incluso, que no le veía, un número arriba de los 500 mil, al programa de Gustavo Adolfo Infante, qué bueno, muy bien por ellos, y pues, Ventaneando, en un número normal, para ellos, no bajo, son como que sus números, su promedio, de todos los días. La Voz Kids, en Televisión Azteca, ya me salto lo demás, que ya lo analizamos, la Voz Kids, tuvo un millón, un mil personas, frente a Esposa Joven, 628 mil, y Ercai, 741 mil, de Grupo Imagen, Joel, ahorita les leo las de Televisión, una de esas bajonadas de la Voz. Sí, interesante aquí, un arranque frío, por parte de la Voz Kids, ayer vi comentarios, en redes sociales, que a la gente, se le estaba haciendo muy largo, las tres horas del programa, habría que analizarlo, creo que un poco, los coaches, tienen que ver, y no sé si esto, directamente le beneficia, a las telenovelas, de Grupo Imagen, porque son números, que si bien, sí los hemos visto en Ercai, por ejemplo, pero, pero, no los vemos constantemente, ¿no? Entonces, me parece muy curioso. Claro, vamos a las novelas, de Televisa, ya para terminar, Abismo de Pasión, un millón, seiscientas, treinta y un mil personas, Corazón Guerrero, un millón, novecientas, treinta y un mil, que no veo, que se haya logrado recuperar, o haya logrado sacar, de la zanja, a ese horario, como dice el dicho, dos millones, doscientas, once mil personas, amor dividido igual, la miro estancada, dos millones, trescientas, ochenta y un mil personas, la rosa de Guadalupe, dos millones, novecientas, cuarenta y seis mil personas, la herencia, que acabamos de hablar, con Emanuel Palomar, es dos millones, novecientas, setenta y ocho mil personas, y en primer lugar, como les dijimos, los ricos también lloran, con tres millones, quinientas, cuarenta y ocho mil personas, lo más visto, de la televisión abierta, nacional, Joel. Aquí, urge a Televisa, que le den fin, a Abismo de Pasión, y a Corazón Guerrero, porque son dos productos, que definitivamente, pues no les ayudan, en nada, para partir, con el carry over, o sea, todos los días, hemos visto que Abismo ha tenido, uno seiscientos, uno ochocientos, cuando bien le va, hace varias semanas, antes de vacaciones, ellos estaban en dos millones, en mil, dos millones, doscientos mil, pero ahorita en vacaciones, se cayó, y nos ha levantado, entonces, que pongan otra vez, destilando amor, Flor, porque pues esa novela, como que, como que si les garantiza, buena audiencia, es la que les funciona, las noticias, dos millones, novecientos cincuenta y dos mil, Denise Merckx, novecientos treinta y ocho mil, Javier Alatorre, y setecientos cincuenta y dos mil, Ciro, veo que Ciro creció, Ciro fortalecido totalmente, no veo así a Javier Alatorre, que la semana pasada, había estado en el millón, si en mil, esta vez está abajo del millón, y Denise, otra vez crece, y bueno, pues una consecuencia directa, del crecimiento también, que tuvo ayer, los ricos también lloran, y ya para cerrar, perdiendo el juicio, que ayer tuvimos a Memo del Bosque, un millón, quinientas, ochenta y siete mil personas, Joel, su noche de estreno, creo que le fue bien, no excelente, pero sí, sí bien, muy, muy, muy digno, este, Adela Micha, por cierto, lo vi, Adela, Adela muy en Adela, me parece que la estrella de ayer, fue Albertano, Ariel Miramontes, que sí estuvo, estuvo chistoso. Muy bien, ya para cerrar el público, a ver Gabo, Octavio Jardines, dice que la comadrita, habló de que Reina López, actriz, Diego Cárdenas, blogger, gomita influencer, y Ferdinando Valencia actor, estarán en Survivor, ¿sabes algo Gabo? Pues todavía, según yo todavía no están haciendo el casting de Survivor, ¿eh? Yo, yo lo que sé, es que, sí ya viene Survivor, porque están los promos, y yo pienso que del mismo casting que se hizo para Soy Famoso, sácame de aquí, se van a sacar también los participantes de Survivor. Mándenme a la escuela, nada más conozca a Ferdinando Valencia. Sí, bueno, y a gomita, ¿no? Ah, bueno, claro, estuvo mucho tiempo, pero no sé, yo la verdad no he escuchado, honestamente, no he escuchado que ya estén elegidos, pero bueno, los mencionamos y vamos investigando. También Carlos Romero, Joel, nos dice que quien está enferma no es Marta Guzmán, sino Verónica Tussent. Bueno, Verónica, claro, tiene cáncer, pero también Marta, Marta también está ahí con la enfermedad, desafortunadamente. Por cierto que Verónica ya terminó su tratamiento, y me parece que va por buen camino. Ay Dios mío, ¿por qué no nos enteramos de lo de Marta? No lo hizo público, Joel. Sí, lo hizo público en el Chismorreo, ahí fue donde yo me enteré de la noticia, ella una tarde compartió la información y dijo que a partir de ese momento habría programas en los que estaría ausente por el tema de las quimps. Claro. Agüita de Sandía nos comenta Flor, la voz y Masterchef no son programas para entre semana, si los pusieran el domingo tendrían otra audiencia, tienen una competencia floja, como tu cara me suena, no sé por qué no lo hacen. Bueno, Masterchef ya lo pusieron los domingos, el Masterchef Junior, y le está yendo bien. No sé, en el caso de la voz, lo que pasa es que Televisa nos acostumbró a ver la voz los domingos, pues no significa que sea en todos los países similares, ¿verdad, Cabo? Exactamente. Y aparte, sabes, ahorita que estoy checando la de Survivor, me comentan que no, Flor, que todavía no están haciendo los castings. Ajá, pero yo creo que parte de lo que ya hicieron para el de famoso lo van a ocupar para Survivor. Yo sé que se han buscado algunos que otros, por lo menos. Ajá. Que les han dicho, ah, me gustaría que tú fueras. Ajá. El fin de semana yo me enteré de Venga la Alegría el fin de semana. Hay dos nombres. Ajá. Una chica y el otro es un chico, y la chica dijo que pues que no le gustaría porque ya sufre mucho de colitis. Ajá. Entonces, como que, como que no. Una chica como rubia de palito corto. Para ser más preciso. Caliente, caliente. Como usted que no dije nombres, como usted que no dije nombres, pero es una, ¿verdad, Gabo? Una chica rubia de pelito corto. Ah, no, sí. No lo he dicho. Es que es con la que más hago en Venga la Alegría el fin de semana. Que estaría padre porque es muy popular esta chica rubia de pelito corto, ¿no? Sí, yo creo que sí. E insisto, lo dijimos al inicio, ya casi nos vamos. Oye, ¿y de Leazar, ¿góme sabes algo? Porque nos han preguntado mucho a lo largo del programa y se me olvidó decirlo. Que si sí va a entrar o no va a entrar a Soy Famoso. Pues no sé, pero de Aileen sí es un hecho. El otro nombre que se menciona es el de Leazar Gómez, pero la verdad yo no sé. Yo no sé si esos dos nombres se los vayan a reservar para el día del estreno, Gabriel. ¿Viste el promo que ya subieron? Se ve. Ajá. Sí, sí, se antoja, se ve padre. Y creo que a nosotros como prensa de espectáculos nos va a dar mucha carnita, ¿no? Mucha tela para donde cortar. Eso seguro. Ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias, Gabriel. Bye, jefa, a todos. Gracias, querido Joel. Buen martes para todos. Descansen y bueno, pues nos escuchamos mañana. Mañana miércoles regresamos muy atentos con todo lo que está ocurriendo en los espectáculos. A ver qué tal te va en la alfombra de la saga y Adela Micha ya nos contarán. Se quedan en la señal de Grupo Fórmula con Verónica Martínez y por supuesto con el ingeniero Iván que sigue al frente de los controles de nuestra estación allá en Avenida Universidad. Muy buenas tardes, pásenla rico mañana. Regresamos en punto de las 3 de la tarde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Gracias. 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 Gracias.